Con un peculiar anuncio en el que participó el comediante puertorriqueño Chente Idrach Anonymous anunció que en este 2024 va a salir con su nuevo álbum titulado Mi Amol Así lo anunciaba en una conferencia de prensa Mientras hablaba de aquel suceso en donde Anuel bajó a Brightiago de Tú Me Enamoraste Remix Y por supuesto del tema que empezó este movimiento por allá en el año 2016 Brightiago dejó el siguiente comentario en reacción Soy yo Brightiago, me van a bajar, rompe Mi Amol, en el 2024 Por su parte, otro artista que está próximo a estrenar su nuevo álbum es J Balvin En su cuenta de Instagram ha estado anunciándolo Dejando ver el tracklist del mismo En donde se pueden ver colaboraciones con artistas como Chen Chocorleone, Fate, Bad Gyal, Sion, Ryan Castro, Bless, Luarla L, entre otros Sobre este nuevo álbum que se titulará Rayo, J Balvin ha dicho Rayo fue parte de la historia del reggaetón en Colombia Visitó los primeros estudios y promesas Ahora también forma parte de la nueva ola del género Esa unión entre ambas partes es lo que inspiró el álbum Preguárdalo en la bio antes del 9 de agosto Esta fue la intro a mi primer concierto Qué energía recordar todo esto y saber que hemos llevado el género a otro nivel Gracias a todos Ahora estamos listos para Rayo Un álbum que está lleno de historia, de caminos recorridos y buena música 9 de agosto Rayo 9 de agosto La vida me ha mostrado que las pausas son esenciales para el crecimiento humano Estoy acá de nuevo, recargado de energía, agradecido y disfrutando de la música como cuando empecé Les presento Rayo Un álbum que disfruté muchísimo creando con los grandes de la música y las nuevas generaciones Espero que lo disfruten tanto como yo y sientan la energía que sentí mientras lo creamos Los amo José Posdata Rayo Mi primer carro 9 de agosto Luar La L Quien ya hemos mencionado saldrá en este álbum Dejo este comentario en apoyo Salimos de negro con los perros en la Yiguá En recientes stories Luar aprovechó también para advertir que viene muy pronto con sorpresas Y dice que viene a dejarlos sin oxígeno Si es conmigo son millones por ley Un palo certificado antes de salir No los voy a dejar que cojan oxígeno Me da yo ya No podía faltar estar aquí en casa para el lanzamiento de Rayo Por el mañana vamos a parchear con la gente No es un concierto, es un parche Recordando los momentos cuando empecé Con mi primer carrito viejo Cuando repartí a los CDs por ahí en la calle Y posiblemente alguna de las personas que vean por ahí Tuve la visión de comprar esa música antes de lo que haya pasado en este momento Así que gracias Los amo Por otro lado El dominio envió el siguiente mensaje en su cuenta de threads Cómprate las cosas porque te gusten No porque otro las tenga Eso es envidia Farruko por su parte compartió un reel dedicado a las personas que buscan problemas Y también compartió el siguiente mensaje Todos estamos jodidos Pero no todos andamos jodidos Ahí está la diferencia Estoy jodido Farru Resuélvame la vida Porque tú eres millonario Y finalizamos con este escrito que dejó tempo en un reciente story de Instagram En donde mencionó a Anuel y su desaparición luego del estreno de su tiraera en FT4 Buenos días vecino Me levanté pensando en Anuel Que lleva 19 días desaparecido Después que envolvió la masa y usó a los chamaquitos para tirarle a todo el mundo Se va a esconder como siempre hace el cobarde ese Rasco Siempre serás una porquería de ser humano Y estás viendo cómo están las cosas que literalmente es por tus malas mañas Y por querer estar comprando conciencia Tú podrías ser y tener más fama Lo que jamás vas a poder ser Lo que jamás vas a poder Ser el hombre que soy Hoy sale reggaetón del bueno Bebecita Tienen que entender algo Hay muchos faranduleros Hay muchos títeres faranduleros Lo bueno que todavía por lo menos hay gente de bien en la calle Que todavía la llevan como es Y en verdad En verdad que hay que dársela Porque son bien elegantes Y se ven tan Tan cabrón hermano Tan 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 hombre No es como que No pueden dejar que estos chamaquitos Raperitos de estos Que están por ahí Haciendo Y diciendo Locuras Que les dicten Las reglas O Cómo son las vueltas Porque Al final del día Acuérdate de algo Máquina Yo estoy diciendo esto en vivo Que yo sé que esto se va a quedar Lo que estos chamaquitos van a decir Es lo mismo Ah no Esto es música Nosotros somos artistas Nosotros somos artistas Al igual que ustedes escuchan música Todo el mundo escucha música Y no estoy dando consejos Porque los problemas Que yo me he buscado Con estos chamaquitos Es que piensan Que yo estoy dándole consejos Que yo no puedo Maravilloso Rascabichos Cabrón Atiéndeme Te lo voy a decir Te lo voy a decir De una forma que La gente de la calle Los títeres que están por ahí O sea Los Los que son No pueden dejar Que estos chamaquitos Dicten Las reglas del juego Entonces Te lo digo Porque Todo el mundo habla De las porquerías Que pasan en la calle Todo el mundo está hablando De que Y esa conveniencia Y todo es como que Bien selectivo también Yo no estoy hablando Aquí a nombre De ningún grupo Yo no estoy hablando Aquí a nombre De ningún color De ninguna bandera Mi bandera Yo siempre lo he dicho Yo hice tiempo Es cárceles de Estados Unidos Mi bandera Es la boricua Y allá Todo el mundo vive bien Juntos pero no revueltos Y todo el mundo vive bien Dejen Esos disparates Que ustedes están Por ahí Haciéndose Lo que ustedes Ah Yo se los digo Por lo menos La gente que está en la calle Yo sé que Óyeme La película es cabrona A mí me gustaba también Pero obviamente Pues yo fui criado Con ¿Verdad? Con otros términos ¿Verdad? Otras especificaciones Esas aplicaciones Ya no están Pero yo les estoy diciendo En términos Por favor De que No dejen Que estos chamaquitos Por los par de pesos Que tengan O por la película O porque lo mencionen En una canción ¡Gracias!